Acá tenemos una monarquía parlamentaria, y dentro de esa monarquía parlamentaria la característica es que el Congreso de los Diputados, como le llaman, o las Cortes también, son las que dirimen y eligen al jefe de gobierno o al presidente de gobierno. Entonces se deberían hacer como un gran colegio electoral. Y acá hay 52 circunscripciones en España, 50 provincias y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que están en el norte africano, pero que son españolas. En esas dos ciudades, cada una elige un diputado. Las otras 50 eligen el resto de los parlamentarios y se hace de acuerdo a una proporción mínima de base que tiene cada provincia y después en base a la cantidad de habitantes que tiene cada una de ellas. Entonces es el sistema DON también el que se utiliza en la distribución de escaños, y eso hace de que obviamente en ciertos momentos se produzca una concentración electoral, aunque eso no es automático. Hemos tenido años, el 2015, el 2016, en las que hubo una irrupción muy grande de Podemos y de Ciudadanos en su momento, que casi rompen el bipartidismo en España, pero que no, estamos retornando un bipartidismo imperfecto.